Buenos días, buenas tardes y buenas noches por Turturabet con la misma ropa. ¿Por qué? Porque lo estoy grabando todo seguido porque ha salido hoy esta canción y aunque no la suba hoy, debería subirla hoy, ¿no? Bueno, el tema... visibilidad y tal, estaría todo guapo, ¿no? Pero... Igual... ¿no? No lo sé, no lo tengo muy claro, no sé qué hacer, no sé, porque cuando subís mucho contenido en un momento, pues luego es como, no sé, hay que ir racionándolo, ¿no? Y yo es como que no, no sé de esto porque como tengo un momento para grabar en 20.000 momentos, pues entonces no sé racionarlo, lo grabo todo de golpe y digo, bueno, pues lo programo, así voy dando contenido, ¿no? Y espero que sea ese punto correcto. Estoy súper oscuro... ¡Eh! No me miréis la sobaca, ¿eh? Que no tengo pelo que me he afeitado, hombre. ¡Eh! ¡Qué tontería, tío! Es verdad, ¿eh? Por eso, pero... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Bueno, vamos a reactivar ahora mismo a el pan pan y al vino vino de Beli Basarte, que no, que es problema, que la canción se llama Flores y Vino y todo el mundo está con que es un temazo y es un temazo y tengo que verlo, tengo que verlo porque ayer a las 12 de la noche no podía, porque no podía más con mi vida porque también tengo que ir a trabajar por la mañana temprano. Entonces, es lo que hay, es lo que hay. Vamos a ver, vamos a reaccionar y me decís... ¿Qué os parece en los comentarios? Yo ya sabéis, ya, ya. Yo lo comento, el link al vídeo original está en la descripción y... Y please, Beli Senpai, notice me. Ya sé que no es otaku, bueno, me imagino que no es otaku, vete a saber. No, no es otaku, no puedes ser otaku, es una persona normal. Ni siquiera... Los otaku somos... Especiales, somos especiales. Bueno, crack, cuéntame otra. Sí, me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿Algún problema? Bueno, vamos a ver qué nos ofrece con esta canción de probablemente pop, Beli Basarte. Ya sabes, es que estoy reaccionando a su disco entero, es que no me lo creo, es que luego digo... Es que luego he reaccionado a muchas cosas, es que... Bueno, uno más uno... Dos, ve, 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 pae, pao. Vamos a ver. Brilla en la oscuridad. No me llores. La última de mis lágrimas. No me llores. Es que... Y al atardecer. Uy, esto... Ya no soy quien era ayer Bebí de aquel río sedienta de olvido Necesito más Me gusta esto. Y de aperitivo, flores y vino Toda la eternidad La guitarra española ahí Mierda, tío Ese duele Que tú tienes Ole Con lo que yo fui Y lo que yo soy Lo que yo seré No tiene miedo Desde que me vi liberada En un otoño eterno Me gustó para mí Me gusta en mí sin ti Vuelve a atardecer Se come ahí las flores, eh Hay una especie de patatas chips Que son flores Que yo las probé una vez Aluciné y pensaba Estos son patatas Mentira, eran flores Eran pétalos de flores Que no sé cómo los habían tratado Pero eran patatas chips Y estaban buenísimos La verdad Y hay unas flores que son comestibles Que me lo enseñaron en la escuela primaria Que yo iba de excursión Y me hartaba de comer estas flores Soy un niño salvaje, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga? De momento es un poco extraño, ¿no? Porque hay un momento que de repente dices Es un poema con música De repente dices Es una canción De repente dices Se ha parado, se ha parado Me he quedado con el culo abierto No sé Vamos a proseguir Vamos a proseguir Que yo me enrollo mucho Ya lo sabéis Y ahora soy quien quiero ser Ah, por cierto Esto creo que está en la escala menor armónica, ¿vale? Porque tiene una sonoridad Bastante curiosa, ¿vale? Que a mí me gusta personalmente mucho Bueno, le puedes llamar menor armónica Frigia mayor Lo que sea Es la misma escala al final De todo Pero bueno Pero mola Se usa bastante en el flamenco Y en Y bueno Y en rollos así Cuando le quieres dar un rollo árabe O así exótico Está bastante guay El dubstep Necesito más Y de aperitivos Flores y vino Toda la eternidad Voy a volver Voy a querer Voy a volver a querer No más sacrificios De la dama Renací para vencer Voy a volver Voy a querer Voy a volver a quererme Mis complejos Te los dejo Pensaba Pensaba que eran Pensaba que era purpurina Y digo Lleva mucha purpurina Son flores Son flores Porque es flores y vino Ahora lo entiendo todo Entiendo el universo Vamos a proseguir Por favor Antes de que se me vaya mal la cabeza Me vi de aquel río Sedienta de olvido Necesito más Y de aperitivos Flores y vino Toda la eternidad ¡Suscríbete al canal! Me vi de aquel río Pensando en ti Es que Quiero aplaudir Pero es que me he quedado Me he quedado como Impactado Homoglobal No hemoglobal Pero aquí hemos ¿Ves? 3 Days Grace Toma emo Chaval Pero Pero Espérate Vamos a poner Vamos a dejarlo En esta pantallita Tan bonita Para verla Pues la gente Que la ha dirigido Y tal Para quien quiera verlo Aunque ya sabéis Que el vídeo original Está en la descripción Por si queréis Escuchar la canción Si queréis Pues ponedla en bucle 20 veces Que mucha gente lo hace Y Pues sí No sé Lo que sea Lo que sea Está en la canción Original En la descripción Pues nada Me ha gustado Me ha impactado Que en estas Tres canciones Del disco Hemos visto Como Belly Basarte Ha cambiado Como Bastante De estilo Y es un poco Extraño No me acostumbro Pero claro Entiendo El cambio Es para bien Aunque a mí me gusta Lo que hacía Antes Y a mucha gente También Pero hay que reinventarse Y mejorar Y tal Entonces Es un cambio A mí Es que Lo sigo diciendo Me gusta la nueva música Me parece Un tanto extraño Pero claro Si nos fijamos En la evolución Que está teniendo La música Hoy en día Me da A mí La impresión De que va a un sitio Desconocido Y que Pues no tenemos Ninguno ni idea De dónde está yendo Y pues claro Cada uno Está intentando Pues pillar Descubrir el futuro De la música Y por ahí Me tiro por ahí Y el otro se tira por allá Y entonces Pues nosotros Vemos como la gente Se tira por sitios No Es una imagen mental Muy graciosa Porque Porque Eso es mi cerebro El humor El humor Y Y nada Y me parece muy curioso A ver Yo ya tengo Preservado el disco No Que te digo Firmado Pero Pero ya sabéis Lo voy a escuchar Atentamente Y Pues a disfrutar Este Este cambio De Beli Basarte Que No se ve mucho En En muchos artistas Que Cambien de género Y Y sigan Por ejemplo Ahora Para amor Para amor Era un rollo Rock 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 Raro Y ahora es un rollo Pop Fan pop Raro Pero sigue siendo para amor Es que Porque tienen carisma Algo Pues igual que Beli Lo que pasa es que no sabría Definirla Ahora mismo Donde está Entonces pues nada Si os ha gustado Tanto como a mi Dejad un like Suscribiros Si os ha gustado mi video Dejad un like Suscribiros Pero aquí No en su canal Voy a dejar su canal Por No se donde Dejo las etiquetas Al final de los videos Por aquí Habrá Las etiquetas Vale Entonces Nada Espero que os haya gustado Nos vemos En la próxima reacción Hasta la próxima Chao Chao